4 de febrero San Andrés Corsini Obispo y confesor Protector contra los desórdenes civiles, disturbios y motines San Andrés nació en 1302 en Florencia, Italia De la noble familia de los Corsini Y fue ofrecido desde su nacimiento a la Santísima Virgen Su madre tuvo un sueño En el que vio que había dado al mundo un lobo El cual se tornó un cordero al entrar en una iglesia de carmelitas El santo, en efecto, se dejó arrastrar por los vicios de una juventud disipada Pero tocado de la gracia, Andrés entró en la orden del Carmen De la que muy en breve fue prepósito en Toscana Nombrado, a pesar de sus resistencias, obispo de Fiesole Ejerció delegado papal en Bolonia En su vida episcopal redobló sus austeridades Todos los días recitaba los salmos penitenciales Y las letanías de los santos disciplinándose sin compasión Murió el 6 de enero de 1373 A los 72 años de edad Y a los 13 de su episcopado Lobos por el pecado Volvámonos corderos Por la penitencia como San Andrés Para que imitando su santa vida Participemos del mismo premio Oración Oh Dios Que sin cesar Nos das en tu iglesia nuevos ejemplos de virtud Concede a tu pueblo la gracia de seguir con perfección Las huellas del bienaventurado Andrés Confesor pontífice De modo que pueda un día participar en su recompensa Por Jesucristo nuestro Señor Amén Apóstoles De su amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Gracias por ver el video.